Bienvenidos amigos, amigas, a una nueva emisión de nuestro programa 360 grados aquí, en segundo paso, Colosur. 360 grados, una vuelta al mundo, o que pretende ser una vuelta al mundo, pues las noticias son muchas, las informaciones son muchas, los procesos, las situaciones internacionales sin duda acaparan muchas de las portadas, los programas radiales, televisivos, aunque en general estas últimas semanas bien sabemos que está el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero hay otras informaciones, y a eso les queremos dedicar estos minutos, y dirigirnos raudamente a Asia Occidental. Allí, en esa región del mundo donde se encuentra Turquía, Líbano, Siria, Palestina, Jordania, Arabia Saudí, que comprende el Levante Mediterráneo, la zona completa, conocida antaño como Oriente Medio, se encuentra también un país sometido ya hace siete años a una cruenta guerra de agresión, de invasión, de bloqueo, de sometimiento y de crimen. Me refiero a Yemen, 400.000 muertos, un bloqueo aéreo, naval, terrestre por parte de la monarquía saudí, junto a socios de una coalición destinados a asesinar, a generar situaciones absolutamente contrarias al derecho internacional y violatorias de los derechos humanos del pueblo de Yemen. En este marco, en esta situación, Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, expresó, este jueves 17 de marzo, más que empezar, advirtió de la situación catastrófica que viven los yemeníes, alertando, sí, ahí sí, que más de 16 millones de sus habitantes, de un total de 30 millones que tiene el país más pobre del mundo árabe, con relación a su nutrición, a su alimentación, no tienen suficiente para comer en su país. La situación en Yemen, la situación humanitaria, se ha deteriorado año tras año. Las razones, simplemente, la prolongada guerra de agresión que lleva a cabo la Casa al Saúl, el régimen monárquico saudí, contra esta república árabe, siete años ya, pero también se une la falta de fondos para la ayuda humanitaria. Mientras el mundo está preocupado de Ucrania, los inmigrantes, los refugiados, los bombardeos en este país de Europa Oriental, hace siete años se bombardea Yemen, hace siete años se cometen crímenes diarios contra la población, hombres, mujeres y niños, decenas de miles de niños asesinados por bombardeos saudíes. Sin embargo, silencio, no hay acceso a necesidades básicas, no hay acceso a atención médica. Todo ello está limitado en amplias zonas del país, mientras que se une a ello la ausencia de financiación que ha llevado a los organismos internacionales, sobre todo a aquellos dedicados a la ayuda humanitaria, a reducir su programa. Yemen, un país con 30 millones de habitantes, está al borde de la catástrofe. Pero ¿a quién le importa? Solo son árabes, son pobres, a diferencia de Ucrania, donde son rubios y europeos. Nos vamos de esta zona del mundo, de esta zona de Asia Occidental, donde indudablemente la pobreza, la carestía, se dejan sentir con fuerza. Y nos vamos cruzando el Mediterráneo, cruzando el Atlántico y entrando de lleno a América Central. A Honduras. Allí, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, amigo de Washington, entusiasta, seguidor de las políticas sionistas de Donald Trump, también expresidente norteamericano, está hoy en la destacada. Ya no le sirve a Washington. Juan Orlando Hernández ya no le es útil, no es una herramienta en la cual pueda Estados Unidos ni confiar ni utilizar. Y por tanto, se convierte, como muchos otros, en un político desechable. Un exmandatario, narcotraficante y que lejos del paraguas protector de la administración norteamericana, porque Biden lo abandonó, se convierte en el pato de la boda y termina pagando culpas ajenas, pero también las propias, por supuesto. Y es extraditado a Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas. Después de un mes de juicio, se ha decidido a extraditarlo. Detenido, engrillado y exhibido como animal de circo, se conoce finalmente la resolución ante la solicitud de extradición de Juan Orlando Hernández hacia Estados Unidos. Positivo, se va a la cárcel. Juan Orlando Hernández debe ser extraditado convirtiéndose así en la punta de una madeja que involucra al menos a una treintena de políticos, militares y funcionarios de gobierno de este país, de América Central, quienes han sido partícipes de una asociación delictiva destinada a ingresar droga a Estados Unidos. El único problema de las leyes estadounidenses, tan duras con los extranjeros, es que solo descubren a quienes envían las drogas y no a los norteamericanos que las reciben y comercializan. Nos vamos de América Central, cruzamos el Pacífico y llegamos a China. Allí, este país, con conflictos permanentes con Estados Unidos, ya sea por el mar territorial de la China, ya sea por guerras comerciales, ya sea porque es parte del grupo de países que apoya a la República Islámica de Irán en materia de el acuerdo nuclear firmado en el año 2015, del cual se retiró a Estados Unidos unilateralmente en el año 2018, este país, la República Popular China, además tiene problemas con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pues Estados Unidos está amenazando a la República Popular China con represalias si apoya a Rusia en Ucrania. El secretario de Estado norteamericano, el sionista Anthony Blinken, comentó la negativa de Beijing de condenar la operación rusa y sugirió que China se está moviendo en la dirección opuesta al negarse a condenar lo que llama a Estados Unidos esta agresión mientras busca presentarse como un árbitro neutral, dice Estados Unidos. O sea, China tiene todas las capacidades y potencialidades de ser un mediador, a diferencia de una entidad sionista que ocupa, coloniza, tierras palestinas a la población palestina y se presenta como mediador ante el mundo hablando de paz, de convivencia, de sacar las tropas extranjeras de un país. Eso es sinigna, eso es hipocresía. Bueno, Anthony Blinken critica a China por mediar o por presentarse como un árbitro neutral en él. China le pide a Estados Unidos, o le exige más bien a estas alturas, que deje de presionar a sus empresas, esto después que Washington amenazara a China y a otros países con represalias y ayudan a China a evitar las sanciones occidentales. Beijing ha reiterado que va a proteger sus legítimos intereses y va a mantener la cooperación comercial y económica tanto en Rusia como en Ucrania mediante el respeto común, que es la política que permanentemente lleva China, ¿no? Pragmático, sin grandes problemas, y dice usted no me amenace. A fin de di que se trata de solucionar sus problemas, pero no le diga a China lo que tiene que hacer en su política exterior. No me parece extraño que Beijing le responda así a un Estados Unidos cínico, hipócrita y con una política exterior que ha significado desestabilización, golpismo, muertes, traiciones, asesinatos, crímenes, invasiones, agresiones contra gran parte del planeta, mientras hoy rasga vestiduras cuando se trata de Ucrania y ataca así a la Federación Rusa, aprovecha de atacar a la República Popular China y a todos aquellos que no se someten a los dictados de Washington. Nos encontramos la próxima semana. Más información, más noticias, más análisis con esta dinámica de 360 grados. Aquí una mirada global, el segundo paso con los días. Más información, más información, más información,